Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Rayfire Y que por acá te voy a enseñar lo que viene siendo 5 nuevos builds secretos Unos builds totalmente nuevos aquí en el modo entrenamiento Y que yo sé que te van a gustar cuando los vayas a realizar Recuerda que si te gustan esta clase de videos Apoyar con tu hermoso like y déjamelo saber en los comentarios Así que si, dicho todo esto, empezamos El primer build por acá lo hacemos de la siguiente manera Desconectamos el internet y lo volvemos a conectar Esto lo vas a hacer tú acá con un compañero para que te pueda funcionar Y que obviamente puedas observarlo Vamos a coger ahora los dados y vamos a empezarlos a tirar así como estás viendo Ahora esperamos a que esto vuelva a reconectar Y nos vamos a hundir en entrar en la moto No le vas a dar manejar sino entrar Y que mira que vas a quedar todo bugueado No lo vas a ver obviamente Pero que la cámara de tu compañero si lo va a poder observar Entonces por eso lo tienes que hacer con un compañero Para que pueda salir el bug 100% Entonces por acá ahora lo va a hacer nuestro compañero Va a hacer el mismo procedimiento Que va a ser desconectar el internet Y volverlo a conectar Luego coger los dados y empezar a lanzar Y que el personaje se va a quedar bugueado Como si estuviese tirando puños Y una vez que ya sea así pues mira Le van a ir a entrar en la moto Y pues va a quedar bugueado Va a quedar de pie en la moto como estás viendo Este bug también se puede hacer muy fácil disparando un arma Y usando la moto Pero obviamente aquí en la isla social no vamos a encontrar armas Entonces tenemos que buscar una manera para poder hacer el bug Más fácil así como te lo acabo de enseñar Con los dados que tú vas a poder comprar en la tienda Sin ningún problema Con un solo dado basta para hacer eso Y pues va a quedar todo bugueado Ya toda la partida aquí en la isla social El personaje de tu compañero Incluso nosotros que lo hicimos primero Vamos a quedar como tirando puños Y una animación muy épica Como el personaje tiene skin en los puños Pues se ve mucho mejor porque se ve el volumen Muy pero que muy grande Entonces como estás viendo es un bug muy fácil No tiene ningún tipo de paneo Y que lo vas a poder hacer aquí en la isla social Exactamente en la pista Así que si pasamos con el siguiente El siguiente por acá lo vamos a hacer En las palmeras de la isla social Y es que como estás viendo Es una palmera que está muy recta se puede decir Y es que en el futuro vamos a podernos subir Allá arriba muy fácil Entonces vamos a utilizar el desnivel de la montaña Eso para saltar y quedar en esta ubicación Te vas a cachar Y ahora pues mira Vas a empezar a mover la palanquita lentamente Para que así el personaje se vaya subiendo 100% diagonal Como se ve por acá Un girito hacia la derecha Un girito hacia la izquierda Y ahí el personaje agachado Va a poderse subir hasta arriba El único problema es que vas a demorar un poco Ya que no tienes que hacer esto muy rápido Porque te puedes caer El desespero te puede hacer caer Entonces pues mira Nosotros relajados aquí agachados Suavemente vamos a poder subir hasta la cima Pues obviamente vas a ver esto en cámara rápida Porque demoré unos cuantos minutos subiendo hasta la cima Y es que una vez que nosotros estemos acá arriba Pues como puedes ver No nos va a permitir como que llegar hasta la parte O sea la parte superior Donde están las hojas y eso Pues no Ya de aquí no vamos a poder pasar más El juego no nos va a permitir Y como te digo Va a ser muy épico Porque podemos subirnos en una palmera Que no está torcida No está doblada Ni nada por el estilo Está recta 100% Y mira que podemos subir muy porque muy fácil No tuvimos que estar utilizando armas Ya que aquí no se va a poder Entonces mira que lo vamos a poder hacer De una manera muy fácil Con el desnivel de la montaña Haciendo un salto Para poder llegar Bueno a subirte en las En el tronco de la palmera Y así poderte subir hasta acá arriba Vas a tener una gran vista Incluso es algo súper genial Puedes pasar un rato divertiéndote con tus amigos Haciendo este increíble bug en la palmera Y que recuerda que estos bugs son con el fin De pasarla bien De pasar un buen rato Cuando te aburras en la zona de entrenamiento O en la isla social Y también puedes hacer apuestas con tus amigos A ver quién es el primero que llega hasta la cima Así que sí Pasamos con el siguiente El siguiente por acá Lo vamos a hacer en la zona de precisión Y es que nosotros Aquí como están viendo Cuando coges el arma Los blancos se van a poner como que De color amarillo Y los que están acá adelante Se van a colocar de color verde Y es que cuando coges un machete Se ponen en rojo Como todos Entonces por acá Vamos a hacer un pequeño bug Y es que nosotros vamos a sentarnos Bueno más que todo Acostarnos en esta parte aquí Y que mira que vamos a poder disparar Y que los disparos van a poder Traspasar el muro que tenemos aquí Donde vamos a poder como que Colocar las armas Recuerden que pues Esto va a estar buggeado Y vamos a poder tumbar esto De una manera muy Porque muy fácil Como estás observando Es un bug que no tiene ningún tipo de baneo Que lo vas a poder encontrar aquí En la zona de precisión Y que este muro que tenemos Aquí al frente No va a hacer impedimiento De que los disparos salgan Como están viendo Agachados Todo lo que tengas Tu alcance Vas a poderle disparar Y pues obviamente Va a poder traspasar Y que el punto de la mira Va a salir rojo Cuando estés apuntando Al objetivo Es algo súper épico Un bug súper raro Y súper extraño Que vas a encontrar aquí En la zona de precisión Recuerda que no tiene ningún tipo de baneo Lo puedes hacer las veces Que tú quieras Y es que cuando tú Se lo muestres Y se lo enseñes A tus amigos Pues se van a quedar Con la boca abierta Porque es un bug muy épico Que lo hagas Antes de que Free Fire Alguien lo corrija Porque recuerden Que esa actualización Vino muy buggeada Y pues en este caso Por acá Ese sería un bug De la nueva actualización Así que sí Vamos a pasar Con el siguiente bug El siguiente por acá Me gustó muchísimo Y es que nosotros Estaremos acá En lo que viene siendo La pista Donde están las llantas Y esto lo vas a hacer Con un compañero Y es que tú ahora Le vas a pedir a tu compañero Que te empuje En el jeep Esto para poder entrar En las llantas Que tenemos aquí Pero ojo Porque tienes que saberlo hacer Para que te pueda funcionar Nosotros tenemos que mover El joystick Hacia adelante O sea Que quede el personaje Como que moviéndose Para poder Bueno Entrar Porque tu compañero Te va ahora a empujar Así como estás viendo Casi entra Pero tienes que tener Buena paciencia Para que no te vayas A desesperar Cuando estés realizando Esos bugs Por acá lo volvemos a hacer Intento número 3 Como dicen La tercera Es la vencida Nos empuja Y que viene que vamos a quedar Dentro de las llantas Ojo Digo de las llantas Porque nosotros Aquí vamos a podernos mover Y vamos a podernos pasar Para las otras Que tenemos aquí al frente No vamos a estar Corriendo en toda esta parte Pero sí Vamos a podernos mover Cosa que viene súper Súper genial Es un bug súper divertido Lo puedes hacer Con tu amigo Es obviamente Importante Con escuadra También lo vas a poder hacer Porque ellos tienen que manejar Y tienen que empujarte Para que tú puedas Quedar aquí adentro Ojo Porque va a ser con el jet También con los otros carros Lo puedes hacer Pero que con el jet Es mucho más rápido Y obviamente No va a tener Ninguna complicación Recuerda que puedes calificar Cuál de esos 5 bugs Te pareció más épico Ya sabes Estaré leyendo En los comentarios Y como puedes observar Mi compañero También lo realizó Y como estás viendo Pues mira Va a quedar ahí Bueno Escondido Se puede decir también Se ve muy épico Porque el personaje Queda dentro de la llanta Y que nosotros Vamos a poder observar Desde la parte de arriba Un bug muy épico Me gustó muchísimo Y yo sé que tú Lo vas a hacer También te va a gustar Así que sí Pasamos con el siguiente El siguiente por acá Es un bug Que está muy Porque muy épico Mira que nosotros Hacemos esto Vamos a coger el machete Vamos a darle en la cabeza Y pasamos rápidamente A coger la escopeta Y al momento de coger El machete Va a mostrar De que le hacemos daño A lo que le estemos apuntando En este caso por acá Es un bug Con una combinación Muy rápida Hacer los pasos de seguido Para que te puedan funcionar Vas a hacer primero El machete Como si pasas a golpear Vas a cambiar rápidamente A la escopeta Coges el machete de nuevo Y que mira que vas a poder Hacerle daño Al enemigo Y por acá Vamos a hacerlo Con el bolsito Que podemos tumbar A ver Aquí lo hacemos Y obviamente Pues rápidamente Cogemos el machete Y mira que vamos a poder Hacerle el 236 de daño Y lo vamos a poder Tumbar sin ninguna complicación Este es un bug Que también lo vas a poder Hacer en la zona De combate Pero ojo Porque va a estar Bugueado Más de lo que tú piensas Nosotros como está bien Hacemos esas combinaciones Le hacemos daño Al bolsito Con mucho 226 en la cabeza Y lo vamos a poder tumbar Pero ojo Porque a la hora De que tú vayas a la zona De combate Y lo quieres hacer Con un enemigo Allá Pues mira va a estar Bugueado Y es que va a mostrar De que le haces daño Al enemigo En este caso Es mi compañero Pues le haces daño Pero que no lo vas a poder tumbar O sea A ti te va a mostrar De que le estás haciendo daño Pero que a él No le estás haciendo nada Va a mostrar solamente El número en rojo Pero en sí No le estás haciendo nada Pero nada de daño Entonces es un bug Como te digo Va a estar muy bugueado Se va a notar De que bueno Vamos a hacerle daño Es como si tú hubieses Metido dentro de algo Un container Y empiezas a disparar Con las armas Muy triste De que le estás haciendo daño Al enemigo Pero en realidad No le estás haciendo nada Entonces es un bug Que pues es súper raro Y súper de daño Y también pues Lo vas a poder hacer En el modo clásico En cualquier parte Lo vas a poder hacer Solamente tienes que buscar Una tercera arma Ya sea un machete Un sartén Un bate O con lo que sea Y pues la arma normal Con la que vas a poder Hacer ese increíble bug Así que sí Vamos a pasar con el extra Y el bug extra por acá Lo vamos a hacer En la zona de combate Nosotros con una granadita Nos vamos a acostar Y vamos a activar El conteo Pues esto nosotros No lo observamos Tenemos que hacerlo Con un compañero Para poderlo notar Entonces nosotros Acostados Cogemos una granadita Y activamos el conteo Y que mira Que vamos a poder Quedar pues Como que mirando Para el suelo Si vamos a quedar Todo raro Como si vos Vamos a lanzar La granada Hacia abajo Como debajo de la tierra Y pues también Algo súper épico Porque tú vas a poder mover Cuando estás haciendo el conteo Vas a poder mover La palanquita El joystick Y que mira Que vas a poder Moverte muy raro Cosa que se ve Súper bien Súper épico Y pues esto va a demorar Hasta que la granada Se explote O incluso puedes cancelarlo Cambiándola de arma Y así se va a poder cancelar Y vas a poderlo hacer Y verlo mucho tiempo Así que sí Por aquí lo voy a dejar Espero que te haya gustado el video Dejame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierdes Ninguno de mis videos Abajo tienes el link Para que me sigas Seguirá Ganale un link Comiendo mucho Y espero que con muchos videos Y si no te quieres perder Ninguno de ellos Solo tienes que seguirme Y dejar tu hermoso like Así que sí Nos vemos Hasta un próximo video Adiós